10, 9, 8, 27, 6, 5, 4, 3, 2, 1, arriba, arriba. De regreso a Puerto Rico, gana. Stephanie, ¿cuánto se hizo mi amigo Javier? 24. ¿24 dólares? Luis, para la música un momentito. Javier, te hiciste 24 dólares. Javier, escucha bien. Si en 15 segundos, ¿cómo se llama tu esposa? Berta. Si en 15 segundos tú le das 5 besitos a Berta, te lo voy a subir a 104 dólares. Vamos, 15 segundos. 104 dólares. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. 104 dólares se lo llevó. Ave María, está enamorado el muchacho. Felicidades, mi amigo. Ya lo tienes ahí completito. Muy bien, y ahora nos vamos con la llave ganadora. Gracias a Rooms2Go. Dímelo, JD. Rooms2Go, celebrando su vigésimo aniversario. Tu mueblería favorita. Arranca para allá para Rooms2Go. Óyeme, por aquí tengo a Marta. Marta, buenas noches. Buenas noches. ¿De qué pueblo viene, mi amor? Yo soy de Calle y Carolina. Viven en Carolina, pues es de Calle. Mira, de Calle es Natalia. Y por aquí tenemos a Kevin. De Pensilvania. De Pensilvania. Vengan para acá, muchachos, que estamos lejos por acá. Ok, Kevin. Marta, ven para acá. Mira lo que vamos a hacer. Gracias a nuestra buena gente de Rooms2Go. Mira, ahora celebrando su 20 aniversario con la mejor oferta de financiamiento. 50 meses sin intereses, con compras mínimas de 599 dólares. Este es el mejor momento de comprar muebles. Celebre nuestro 20 aniversario con increíbles ofertas y precios que hace de Rooms2Go el mejor lugar para comprar muebles. Gracias, Puerto Rico. Para detalles, visite nuestro showroom, Rooms2Go. Chicos, voy por aquí. Natalia, ¿cuánto dinero hay en la cajita ganadora hoy? Hoy tenemos 400 dólares. Oh, 400 dólares. Aquí, en su casa. Apuesten ahí en su casa. ¿Dónde colocamos? ¿En qué número colocamos la llave ganadora hoy? Juegue con su familia. Vamos a ver. Y ustedes, mis amigos, vamos a comenzar con Marta. ¿Cierto o falso? Si me contestan correctamente, tienen la oportunidad de coger una llave. Marta, ¿cierto o falso? La Central Santa Juana fue fundada por un grupo de belgas en el municipio de Caguas en 1906. ¿Ese es cierto o falso? Falso. No, es cierto. Vaya para allá, Marta. Kevin, ven para acá. Humacao corresponde a la región de los valles costaneros del oeste. ¿Cierto o falso? Falso. Sí, pues falso, porque es del este. Muy bien, vengan para acá, mi amigo. Kevin. Kevin, yo voy a sacar la llave 14, que esta llave no es. Esta llave no es. Ahora, Kevin, ahí está la llave que abre el cofre por los 400 dólares. ¿Qué número abre el cofre, Kevin? ¿Qué dice el público? El 7. 7. Vamos para allá. Kevin, ¿con quién tú andas hoy? Con ellos están allí, con Tommy, con Kelvin y con Josie. ¿Esos son los panas? ¿Esos son los panas? De Pensilvania, sí. ¿De Pensilvania? Pero son boricuas viviendo allí en Pensilvania. Dominicano y boricuas. Oh, yeah, muy bien. ¿Y tú hablas inglés? Sí. Sí, ok, no hay problema. No hablas nada, nada de inglés. No hay problema. Ok. Ok. ¿Y tú introducé An Richardson a hispégate? Ok. De, de aquí, aquí. Ya, on, in, eh. ¿Y tú? Eh, 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 en section a hispégate, ok. 400 dólares 406 Suéltalo maestro Vamos a ver 400 dólares Pero usted está de Vacaciones acá ¿Cuándo se va? En dos semanas Listo, preparado Dale por ahí Y señoras y señores ¡Abrío! ¡Abrío! ¡400 dólares! ¡Kevin! ¡400 dólares! ¡Se lo llevó rápido! ¡Que vengan los panas! ¡Que vengan los amigos! ¡Vengan para acá! ¡Se lo llevó a los mayores de Pensilvania! ¡Eso! ¡Gracias a Roots2Go! ¡Es a Rayo! ¡400 dólares! ¡Ave María! ¡400 dólares! ¡A comer! ¡Van a comer después de aquí! ¡A comer! ¡A comer! ¡Felicidades mi amigo! ¡Gracias por estar aquí mi amor! ¡Marta da un besito! ¡Felicidades! ¡Y ahora para seguir ganando! ¡Nos vamos con el 21! ¡Dímelo Jenny! ¡Uno de los favoritos del público! ¡Hoy por 200 dólares! ¡Oye! ¡Queremos que en su caso usted juegue con nosotros! ¡Los que no puedan venir! ¡Queremos que todo Puerto Rico juegue con nosotros! ¡Y ya tengo la llamada telefónica de este Naranjito! ¡Naranjito va a jugar conmigo hoy! ¡Naranjito! ¡Buenas noches! ¡Carmen Morales! ¡Carmen! ¡Puerto Rico, Ana! ¡Uepa! ¡Carmen! ¡Diga! ¿Cómo tú estás mi amor? ¡Bien, bien! ¡Gracias! ¿Y a ustedes? ¡Todo bien! ¡Gracias a Dios! ¿Y con quién tú estás ahí en tu casa? ¡Solita! ¿Estás sola? ¡Sí! ¡Mira Carmen! ¡Vamos a jugar tú y yo! ¡Vamos a jugar tú y yo 21! ¡Tú vas a jugar contra mí! ¡Stefani! ¿Cuánto hay aquí? ¡Productor! ¿Cuánto dinero hay? ¡200 dólares! ¡200 dólares! ¡Carmen! ¡Son buenos! ¡Sí! ¡Son buenos! ¡Porque los necesito! ¡Sí! ¡Vamos a jugar! ¡Carmen! ¿Estás lista? ¡Comenzamos! ¡Comenzamos contigo! ¡Ya tú sabes! ¡21! ¡Tienes que llegar a 21! ¡O acercarte más a 21 que yo! ¿Estás lista? ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Sí! ¡Primera carta para mi amiga Carmen! ¡Un 5! ¡Estamos bien Carmen! ¡Estamos bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Carmen! ¡Me dices que tú vives solita! ¡Sí! ¡No! ¡Con mi hija! ¡Ah! ¡Con tu nena! ¡Con tu nena! ¡Sí! ¡Segunda carta para Carmen de Naranjito! ¡Lo es un! ¡Un! ¡Un! ¡Un 10! ¡Carmen! ¡Ay! ¡15! ¡Carmen mira! ¡Ajá! ¡Tienes 15 puntos! ¡Tienes dos opciones! ¡O quedarte en 15! ¡O pedir una carta más! ¡Pero! ¡Ay! ¡Dame la ayudita! ¡Sí! ¡Si te pasas de 21! ¡Si te pasas de 21! ¡Pues perdiste! ¡Sí! ¡Yo sé! ¡Carmen! ¡Pero no me puede dar una manita! ¡Una ayudita! ¡Una ayudita! ¡Una ayudita! ¡Dale! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Bueno! ¡Te voy a dar la ayuda! ¡Estefani! ¡Tú que estabas de vacaciones! ¡Le voy a dar una ayudita! ¡Dónde que tú estabas! ¡Estefani! ¡En España! ¡Ella estaba en España! ¡Bienvenida nuevamente! ¡El aplauso para Estefani! ¡Que estaba por allá! ¡Te pasaste bien! ¡Riquísimo! ¡Riquísimo! ¿Cómo? ¡Dale Estefani! ¡A la ayudita! ¡Carmen de Naranjito! ¡Mi amiga! ¿Qué es lo más lindo de Naranjito? ¡Si tú me puedes decir algo! Mira Alex! ¡Visita Naranjito! ¡Porque aquí! ¡Esto es bonito! ¡O puedes ir a tal sitio a comer! ¡O puedes visitar este sitio! ¡¿Qué es lo más bonito allá en Naranjito? ¡Ay! Este... ¡Dónde puedes venir a comer a la parrillada! ¡Que cocinan riquísimo! ¡Ah! ¡La parrillada! ¿Ese queda en dónde? ¡Ya la voy a escuchar! ¡El 152! ¡La parrillada! ¡El Naranjito! ¡Ese de abajo! ¡Fuera allá! ¡Vamos el sábado! ¡Productor! ¡El sábado! ¡La parrillada! ¡Muy bien! ¡Riquísimo! ¡Carmen! ¡Y el limbo! ¡También! ¡También queda en la 152! ¡El 152! ¡Carmen! ¿Quieres una carta o te quedas en 15? ¡Este! Es que si pido otra carta, no puedo pasar si sale un 10. ¡Bueno! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dame una ayudita, Ale! ¡Carmen! ¡Carmen! ¿Qué? ¡15 son buenos! ¿15 son buenos? ¿Sí? ¡Bueno! ¿Te queda, Carmen? ¿Te queda? ¡Pues me quedo! ¿Qué? ¿Te queda? ¡Pues está bien! ¡Pues me toca a mí! ¡Primera carta de Alex y JLo es un 8! ¡Qué bueno que se quedó! ¡Carmen! ¡Lo hiciste bien! Si no te hubieras pasado Pues tú hubieras tenido 23, se rajaba Pero está bien Ahora me toca a mí ¡Carmen! Si paso de 15, que tú tienes 15 Te gano ¡3! ¡2! ¡1! ¡Ay, Dios mío! ¡Carmen! Tengo 19, mi amor Dios te bendiga Gracias por haber jugado con nosotros Dios te bendiga Un besito, mi amor Dios te bendiga Gracias por haber participado Y el miércoles hay 400 dólares El miércoles hay 400 dólares Nosotros vamos a una pausa Venimos rapidito ¡Esto es Puerto Rico, gana! Recuerden seguirnos en las redes sociales Como Puerto Rico, gana Y si deseas venir a participar Envía la palabra público Al 787-235-6749 Ya regresamos Ya regresamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!